Bien, seguimos ahora con las noticias, tiene que ver con Chacabuco y para eso vamos a tomar contacto con Verónica Alessandro, ella es titular del área de género de la vecina ciudad, para hablar acerca de varios temas. Verónica, bienvenida, Daniela te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Bien, bueno, Verónica, ¿podríamos empezar hablando acerca de esta capacitación que se va a dar en relación al día de la promoción de los derechos de las personas trans? Sí, en realidad el 18 de marzo es el día de la promoción de los derechos de las personas trans, en conmemoración a Claudia Bradaco, que era una activista, y digamos que por eso se estableció esa fecha. Puntualmente nosotros en Chacabuco y desde la Dirección de Políticas de Género y puntualmente desde el área de diversidad, pensamos en esta fecha trabajarlo con una jornada de capacitación que es abierta a la comunidad, destinada a profesionales, a equipos técnicos, al público en general, porque nos basamos un poco en la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, y en función de esa ley es que pensamos esta jornada de capacitación. La idea es poder trabajar, difundir y promocionar, y de alguna manera hacer valer los derechos del colectivo trans. Entonces nos pareció que era una buena manera de promocionar esto, de dar lugar, de que se instale el tema en la ciudad, de que se hable, de que se visibilice todo esto. Bien, es el jueves 23 de marzo, o sea el jueves que viene, ¿dónde va a ser? ¿a qué hora? Y te quería preguntar si las personas que quieran asistir necesitan inscribirse previamente, ya que es abierta a la comunidad, o no hace falta. Sí, mirá, la jornada la pensamos junto con la Consejería de Salud Sexual y Salud Reproductiva del Hospital Municipal de Chacabuco, con todo el equipo de salud, y convocamos al doctor Adrián Geilen, espera que voy a decir exactamente el apellido, Geilien, Adrián Geilen, psiquiatra, es una persona que viene trabajando con el colectivo trans desde hace muchos años, él es referente en el Hospital Durán, ha creado dos servicios en relación a todo esto, por eso nos parecía importante extender la convocatoria y promocionar, digamos, esta capacitación a la zona, porque estamos invitando a las áreas de género justamente alrededor de Chacabuco, porque nos parece que es muy interesante el aporte, la mirada y el trabajo que Adrián viene haciendo desde hace muchos años, entonces nos parecía que nos tenemos que apropiar de estas cosas cuando ocurren en el interior de la provincia. La jornada va a ser el jueves 23 en el Teatro Italiano, a partir de las 8.30 horas, hay un link de inscripción, sí, bueno, sabemos que hay mucha gente interesada en asistir a la capacitación, entonces, nada, si bien el lugar es amplio, pero bueno, no queremos ser desprolijos en ese sentido, y por eso hay un link que está dando vueltas que es de inscripción. La persona de Junín o de alguna otra ciudad que pueda estar escuchando esto, si se interesa puede, a través de las redes, de la Dirección de Políticas de Género del municipio de Chacabuco, puede pedir un link para poder inscribirse. Bien, perfecto. Verónica, ¿cómo está Chacabuco en relación al grupo laboral trans? ¿Lo respetan? ¿Cómo se manejan ustedes con eso? El grupo laboral dentro de la municipalidad es algo que se ha trabajado en su momento y de acuerdo al... es un porcentaje que se establece en función de la planta orgánica, de la planta... del número de empleados que cada municipio tenga, ¿sí? Sí. Y la verdad que nosotros, paulatinamente, durante todos estos años de gestión, el área municipal de la mujer comenzó en el año 2016, y hace tres años tenemos la dirección con área de masculinidades, género... perdón, diversidad y mujer, y el cupo laboral se viene trabajando desde hace muchos años en Chacabuco, es una política pública que está instalada en este municipio, y paulatinamente en distintas áreas se ha ido incorporando personal justamente para cumplir con el cupo, con lo que la ley establece. Bien, de cualquier manera me imagino, cuando se piensa en esta capacitación y se trae a este profesional que justamente me dijiste hace años hace un trabajo importante en relación a este tema, es porque se considera que todavía falta un poco más de comunicación, de visibilidad, de trabajar en la sociedad, ¿no? Sobre este tema transgénero. Totalmente, sí. Uno ve que hay muchos sectores que están sensibilizados, pero bueno, también hay otros que no tanto, entonces se considera necesario seguir trabajando y seguir bregando por los derechos de las personas trans, pero también instalar en la comunidad el tema para que, digo, cuando se empieza a hablar de un tema, sea cual fuere, y en este caso es este, eso genera debate, y si genera debate, genera controversia, y la controversia muchas veces nos lleva justamente a reflexionar sobre esto, y hasta, por lo menos, empezar a entender que hay otras diversidades, y que tenemos que convivir, y que tenemos que, digamos, que todos tienen las mismas igualdad de oportunidades. Bien, para terminar, Verónica, contame brevemente cuáles son las actividades que manejan desde el área de la mujer, de la cual vos sos titular, ¿qué es lo que hacen? Nosotros, bueno, como te decía, la dirección de género tiene tres áreas, desde el área de la mujer trabajamos todo lo que tiene que ver con el abordaje a la mujer víctima de violencia, trabajamos fuertemente, somos un equipo interdisciplinario compuesto por abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas, y se aborda, digamos, toda esta problemática que es muy compleja. También se trabaja en todo lo que es promoción y prevención. Está el área de masculinidades, con quienes venimos trabajando desde el año pasado, es algo que es muy nuevito en Chacabuco, pero que implica pensar la violencia desde otro lugar, poder como ver la otra cara de la moneda, y entender que si no trabajamos con el hombre que ha ejercido o ejerce violencia, en realidad, nada, seguimos trabajando con las víctimas, llegando como tarde al problema, y si uno no puede reflexionar y trabajar con estos hombres, estos hombres, nada, van a mutar y van a buscar otros vínculos, y si no hay un reconocimiento por parte de ellos en relación al modo justamente de vincularse, lo único que vamos a hacer es, digamos, que la violencia se traslade a otros sectores. Entonces, la importancia de trabajar con el hombre es justamente radica en esto, en que el hombre pueda apropiarse de su conducta, de su matriz, de eso que se aprendió, y que pueda entender que hay otro modo de vincularse. Es un trabajito muy dormido, es algo muy lento, pero que poco a poco, en estos meses de trabajo, hemos visto cosas interesantes. Así que eso nos alienta a seguir, a creer que es un buen camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!